Y chicas que nos están escuchando y todo el mundo aquí presente, apunte porque miren lo que le voy a preguntar a la doctora en este momento. Yo quiero que tú nos digas cuáles son las principales señales de que un hombre está siendo infiel. Cuéntanos. O tiene más sexo contigo que nunca y tú estás como... ¿Qué? ¿Cómo que tiene más sexo? Culpa. Culpa y además el miedo de que tú te descuenta. ¿Oíste eso? O sea, que tiene más sexo que lo normal. Exacto. Culpa y para que tú no pienses que tiene otra. Por eso es que yo el mío lo mantengo bien cansado. Que ya cuando quiera no pueda. Otra más, dilo. Número dos, vamos. Y número dos. Doctora, ¿cuál es el mínimo? Que no se exceda, pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cómo que cuál es? De cantidades. De cantidades. Bueno, si hacían el amor dos veces a la semana, él empieza a hacer los tres o cuatro. Empieza a cambiarse los calzoncillos. Ya no se pone calzoncillo viejo ni feo ni nada. Comprando calzoncillos. Porque nadie se va a acostar con un amante con un calzoncillo viejo. Claro, y un calzoncillo de Superman. Exacto. Aprende. Empieza a hacer ejercicio. Ya no quiere barriguita. Ya no quiere barriguita. Perfumadito. Pero bendito, ahora todos los que están haciendo ejercicio, mandan mujeres, ¡mira tú, bandido! Me andan pegando los pueblos y el pobre hombre lo que está tratando es rebajar. Pero eso se une en muchas cosas. Por eso, son varias cosas. Repetimos, si se anda cambiando de calzoncillo, señora, si se le anda haciendo el amor más a menudo, si anda haciendo ejercicio. Ejercicio. Poniéndose bonito. Poniéndose bonito. ¿Qué más? Algunos se ponen horror, porque es todo lo contrario. No te hacen caso, no te miran, empiezan a pelear, todo lo que tú estás haciendo está mal. Aquello es un caos. Un indiferencia. Las llamadas, y estas llamadas raras, y a cada rato oí, y no te deja coger el celular. ¿Y qué es eso? Va al baño con el teléfono. Exacto. Y le cambio la clave, o sea, te está empezando a ocultar cosas.